Hola, 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 listo es Acapulco Vamos, eh, vamos al mar Vamos al agua No saben como esta el agua esta, eh, me trae toda la vida Hola, 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 hola Y otras blancas, eh Es un bolso lleno por el aire Canó, canó, pero además puede saltar Adelante, comprobó las mechas, tanto que quieran Oh, qué tremendo por sueño Te quiero, vamos al agua Te quiero. Ay, despues, despues ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!